El ajedrez Necesita terapia, yo que sé Necesita amigos Carlos, Nico, no es normal Necesito tu ayuda Te largaste sin dejar ni rastro, 15 años sin saber nada de ti Y esto es todo lo que me tienes que decir No podemos con él Así que psicólogo, un loquero para confirmar que estoy pirado ¿Sabes jugar al ajedrez, hijo? En dos minutos te doy una paliza Veo que te gusta mucho el ajedrez Juega de una vez y deja de rayarme La terapia podría llevar tiempo Yo solo quiero lo mejor para mi hijo y que volvamos a ser una familia Quiero que me enseñes a jugar bien, seré el mejor Este crío no me gusta, es peligroso Creo que está pidiendo ayuda a Grito Y quiero saber por qué No un psicólogo, sino un buen padre ¡Carlos, solo, pare ya! ¡Carlos! Se te cagó el chollo, mocoso de mierda Ahora lo haremos a mi manera Ya he descubierto lo que le pasa a Nico Un niño que mata a su perro es un psicópata ¡Corón, que abras la puerta! ¿Te gusta? La reina ¿Piensas que está el loco? Tarde Ya está muerto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!